Más información www.mdc.com 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 Ah, está ahí Está ceposo o qué, sabes qué Tendeme la carta que te voy a llevar ¡ organizing la carta que teupren! Inclinado aquí no puedo. No, te quedas quieta. Sentada. Gracias. ¿Querés que la deje bajar mucho más atrás? Porque acá hay como un metro para abajo. En serio, te vas a tener que agarrar fuerte. ¿Qué le dijo al nene? ¡Vamos! 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 ¿Para acá o para allá? Dale, quise patinar el embrague. Ahí está. Pará, pará. ¡Es maña! Me hace correr como un culiao. Me hace cagarme de calor. Tengo que aprender también. Soy un culiao. Pero si subió mejor que esta todavía. Cagó. Hijo de puta, ha visto correr como un culiao. Y bueno. ¡Ey! Te calmás. Yo sé que tenés miedo. Ah, no sé. No sé cuánto. Lo puedes manejar con paso, ¿eh? Necesito para acá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está filmando el cielo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?